¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es un plato frío, muy rico, muy rico como para hacerte un buen sándwich también, ¿por qué no? Y bueno, para acompañarlo con otra comida de la variedad de los pescados que tú puedas hacer al horno, pero esta sería una muy, pero muy buena entrada. Una merluza, diría yo, a la vinagreta con una cocción de 24 horas al frío y obviamente con todos los ingredientes que vamos a utilizar, que son muy pocos, pero con mucho sabor. ¿Arrancamos? Ricardo y Facu en la cocina. Aromas y sabores que entran en tu casa. ¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Borde. Iniciamos un volo más rumbo al interior de la comida y hoy nuevamente la comida va a estar ausente. La comida no puede estar ausente, lo que puede estar ausente es la cocina, la llama, el fuego, porque vamos a hacer un programa tirando a bueno, pero sí te voy a tirar unos platos fríos muy ricos, muy sabrosos y ya te digo de qué se trata. Yo me estoy lo tirando por... Aguayelito. Señor, ¿por qué Aguayelito? Y la más rica, obviamente. En cada vez sí, la más rica, la más bajo en sodio, tiene estudios físico, químico, bacteriológico cada tres meses y se reparten todo el partido de la costa y también donde. General Madariaga. ¡Qué pagos! Arrancamos, fui a la pescadería, compré marlusa, estaba en precio, 750 pesos el kilo, me pareció un buen precio. ¿Usted qué opina? Está bien. Vamos a poner una basecita acá, en este recipiente, de aceite, de girasol. Si no tenés aceite de girasol, le ponés el que tengas en casa. Vamos a hacer así y vamos a poner nuestros filetes, vean qué buenos que están, buen color, ¿no? Primero te tiene que fijar que tenga buen olor, por sobre todas las cosas, cuando lo vas a comprar, y buen color. Y ahora sí, le ponemos un poco de sal, una lluvia de sal, le vamos a poner pimienta, granos de pimienta, ¿de dónde, mi amigo? La especiera pinamar. Señor. También le vamos a poner un tach de ají molido. Vamos ahora, de vuelta, con un poquito más de girasol. Una vez que ya los tenemos ahí, volvemos a poner un poquito más de sal, a gusto, ¿no? Volvemos a poner unos granitos de pimienta. Volvemos a poner un poquito más aquí molido. Volvemos a poner aceite, 50 ml en total, ¿eh? De aceite de girasol, de maíz. Quiero agradecer a Carolina Salvador, que nos regaló estas hermosas plantitas de limones con sus hojas. Carolina Salvador es una de, bueno, su abuelo. Fue pionero acá en Ostende. Somos buenos amigos, la quiero mucho. Y le mando un beso muy grande a ella y a su esposo mar. Hoja de limón. Sí. Lo que estás escuchando, mirá. Yo lo corto así. Si lo ponés así sin cortarlo, obviamente que va a dar gusto igual. Pero si lo cortás así, lo quebras, por así decirlo, el gusto va a ser más intenso. Vamos a poner lo que es limón. Un limón. Y ahora le vamos a poner un ajo picado, un ajo fresco recién picado. Y ahora 100 ml, 100 ml de vinagre de alcohol. 100 ml de vinagre de alcohol. Esto mismo se va a encargar de cocer a nuestras merlusas. ¿Sabés qué le voy a poner? A este nomás. Un poquito de perejil. Como para que le dé un touch de sabor. Tomamos púpecín. Cortamos. Y esto va a la heladera por lo menos mínimo 24 horas. Exactamente 24 horas. El pescado es muy frágil. La merlusa, por sobre todas las cosas, es un pescado frágil para cocinar. Lo dejamos ahí. Ahora tomo este plato. Y acá tengo otro que lo tengo preparado. ¿Lo ven cómo queda? Vamos a darle a uno. El aroma, si traspasada por la tele, le digo que te morís de amor. El jugo, obviamente, no lo vamos a tirar. Lo vamos a reservar para condimentar. ¿Por qué no? Mientras estamos comiendo, te lo voy a enseñar lo que quiero hacer. Corto así y está bien. Merlusa cocida en vinagre y limón. Probamos, es la hora de probar. Muy sabroso, mucho sabor. El toque de limón y, obviamente, la hoja de limón, las especias. Todo lo que le hemos puesto ha dado un buen resultado. Vamos a decorarlo un poquito. Un cherry. Fácil de preparar. Claro. Rápido. Increíble. Inmediato. Y rico. Que no te quepa la menor duda. Nosotros, como siempre, vamos a cocinar rápido, fácil, sabroso. Y por sobre todas las cosas, Agustín, económicas. Más... Ni siquiera. Tú dí. Cuéntame. Tres. Tu ru. Y fin. Tres. ¿Las mejores especias? ¿Dónde las vas a encontrar? ¿Dónde las especias de la pirama? Obviamente ¡Suscríbete al canal!